¿Qué tal? Yo soy Pedro Mangas. Las tres cosas que no me llevaría en el viaje del año sabático a Havana Club serían mi carcachita, mi instrumento, o sea, la batería, no piense mal, y pues mi gato. Obviamente por que no me los puedo llevar, no me permiten llevarlo, pero las tres cosas que sí me llevarían, obviamente, serían mis gafas para cubrir la cruda, para que no se me note la desvelada, y me llevaría, obviamente, mi protección para no perder la fe y la esperanza, y obviamente me llevaría mi celular también por escuchar música, por tomar fotos y video. Salve chido, gracias.